Miércoles de ceniza, miércoles de baile de la Feria de los Tecomatecos. La Plaza La Antorcha lucía llena de sombreros y botas. Las comunidades como Piaxtla, Chinantla, San Miguel, La Unión o Lomatlán se dieron cita en el rodeo. Después del jaripeo ranchero, a cargo de los toros de Memo Campo y los terribles destructores, los presentes anhelaban, ya a la espera, a la banda intocable. A las 11.30 de la noche, esta agrupación sonaba el acordeón para encender a más de 3.000 personas en la Plaza de Toros. ¡Que levanten la mano los que van a cantar con intocable! ¡Los que van a borracharse esta noche! ¡Mis amigos, mis amigos, venimos de fiesta, sí o no! Sin incidentes que lamentar, se llevó a cabo este magno evento que gustosamente la gente cantaba, coreaba y levantaba sus celulares al ritmo de la banda que nos enamoró en los 90. Para este domingo primero de marzo, se espera que lleguen más de 6.000 personas para el gran cierre de feria de la Mixteca Poblana, con la presencia de Horóscopos de Durango. Horóscopos de Durango, el tinta labio, toque de rímel, moldeador como un artista de cine, peluquería. ¡Que me quieras! ¡Lánzate ya a la Feria Tecoma Clan 2020! Con imágenes e información de Indiroland STB. ¡Que le importa lo que digan por ahí! ¡Antes muerta que sencilla!